En la finca de la Cámara de Cañeros en la Ceniza, en Pérez Celedón, se llevó a cabo la capacitación en manejo y conservación de suelos cañeros, la cual fue coordinada por la Liga Nacional de la Caña de Azúcar. Para este día se contó con la participación del experto Elber Barquero Madrigal de COPE Victoria, quien dio una amplia explicación del manejo de los suelos y brindó recomendaciones importantes a los productores. En esta actividad participaron unos 50 productores de la zona. Realmente esto es una capacitación relacionada con el tema de manejo y conservación de suelos cañeros, donde viene un especialista de Cooperativa Victoria de Grecia a instruir un grupo de productores líderes, alrededor de 50 de la región, para tratar de mejorar un tema que en el sector cañero ha estado un poquito descuidado y queremos retomar este tema de manejo y conservación de suelos como una práctica común ya dentro del manejo de plantaciones de los productores y que realmente los productores vean en la conservación del suelo una práctica inherente, parte importante, como un activo de producción de sus fincas y que tiene un valor económico. La intención era brindar la información importante a los productores y además que visitaran fincas en Langostura y Quebrada Onda, donde se trabaja por ejemplo en cultivos asociados como la siembra de frijoles. Los productores como realizar obras de conservación en sus fincas y nos vamos a trasladar a varias fincas aquí en Langostura y Quebrada Onda a ver obras de conservación que algunos productores están realizando, pero adicionalmente queremos aprovechar la época en la que los productores están realizando cultivo asociado, frijol, caña y en que entonces queremos ir a ver también esa práctica que algunos productores realizan en esta zona, donde están aprovechando el terreno de caña para producir frijol. Los productores afirman que este tipo de actividades se tienen que realizar frecuentemente para mejorar la actividad. Muy excelente, aprende uno muchas cosas nuevas, interesantes. ¿Cómo qué aprendió hoy? Como la conservación del suelo, la nueva erosión. Es importante que se den estas actividades constantemente. Demasiado importante. Productores, sí, muy buenas las charlas, siempre copiar y la cámara y por medio de Dieca, Laica, siempre nos están dando asesorías de cada cosa nueva y cómo trabajar mejor. Sí, todo es muy importante lo de hoy, conservación de suelo, curvas a nivel. Es un tema muy importante que casi no se toman en cuenta y hay que tomarlos. Bueno, y actualizarse también como producto. Actualizarse, sí, claro, para conservar el suelo, que al fin y al cabo es de lo que vivimos. Entonces hay que cuidar bien eso. La intención de Laica es realizar frecuentemente actividades para que los productores surjan en la actividad cañera. ¡Gracias!